Un saludo, buenas noches y bienvenidos al informativo de Antequera Televisión. El Ayuntamiento de Antequera ha denunciado que la Junta de Andalucía incumple con el artículo 14 de la Ley de Patrimonio Histórico por no poner en valor la Villa Romana de la Estación. Aseguran que tras 16 años de dejadez, esta Villa Romana se está viendo afectada por la vegetación. Le contamos esta y otras noticias en titulares. Uno de cada cuatro niños está en riesgo de pobreza. Así lo contabiliza la Plataforma Antequera Solidaria y la Plataforma del Voluntariado de Antequera. Por eso piden colaboración en la campaña de recogida de material escolar. Y la fachada de San Agustín luce ya restaurada desde el pasado viernes. Con una inversión de unos 100.000 euros, el Ayuntamiento de Antequera y el Obispado han sufragado el arreglo de la fachada de una de las iglesias más antiguas de Antequera. Y la suerte llega a la comarca de Antequera este fin de semana. Campillos se ha llevado 100.000 euros del cuponazo. Y la Diputación Provincial de Málaga ha transferido a Villanoa del Rosario más de 50.000 euros para solventar los daños que provocan las lluvias en este municipio. El Festival Antequera Blues Festival 2014 reunió este pasado fin de semana a cientos de personas en la Plaza de Santa María. Y el pasado viernes los jóvenes talentos del toreo se exhibieron en la corrida de toros nocturna que acogía la Plaza de Toros de Antequera. Buenas noches. El Ayuntamiento de Antequera ha criticado que la Villa Romana de la Estación aún no se ha puesto en valor por parte de la Junta de Andalucía tras 16 años de su descubrimiento. Así aseguran que la Junta de Andalucía incumple el artículo 14 de la Ley de Patrimonio Histórico. El Ayuntamiento de Antequera denunció este jueves que la Junta de Andalucía incumple con la Ley de Patrimonio Histórico por no poner en valor la Villa Romana de la Estación, que fue descubierta en 1998 y que tras 16 años no se actúa en la conservación de la zona que se está viendo afectada por la vegetación. Así lo expresó la Edil de Patrimonio Eugenia Acedo, quien acompañada por el alcalde Antequera, Manuel Barón, y la concejal de Cultura, Ana Cebrián, insistieron en que la Junta incumple el artículo 14 en el capítulo tercero de la Ley de Patrimonio Histórico, que la Edil leyó literalmente y que dice así. Las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras de bienes integrantes del patrimonio histórico andaluz, sea lleno o no catalogado, tienen el deber de custodiarlo, mantenerlo y conservarlo de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores. Bien, en este caso del bien de interés cultural de la Villa Romana de la Estación, que no es más que la Consejería de Obras Públicas y la Junta de Andalucía, pues las personas propietarias, dice aquí, titulares de derechos o simples poseedoras de bienes integrantes del patrimonio histórico andaluz, sea lleno o no catalogado, en este caso si se encuentra catalogado, cuanto más con ese INRI, tienen el deber de conservarlo, mantenerlo y custodiarlo de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores. Incluso, pues nos habla de que estas obligaciones, en el caso de que no sean llevadas a cabo, pues la Junta dará órdenes de ejecución y la ejecución forzosa, incluso, pues si no se realizara, pues ejecutándola directamente la Consejería competente en materia de patrimonio histórico. En este caso, se trata de un bien de interés cultural perteneciente a la Junta de Andalucía, es la única competente en la realización del mantenimiento mínimo, por lo menos, si no se realiza una obra de puesta en valor, que también ahora comentaré lo que nosotros sí hemos realizado, pero al menos mínimamente que se mantengan, que se corten los árboles que están creciendo, porque es que en esta imagen también, pues como podéis ver, esta es una foto de las termas que se encuentran en la villa, que están ampliamente afectadas por este tipo de árboles. Acedo indicó, tras la lectura, lo que para ella es una gran paradoja, ya que el artículo dice que si se incumplen estas obligaciones, la Junta dará órdenes de ejecución forzosa. La edil de patrimonio reiteró que la Villa Romana es un bien de interés cultural de la Junta y que ella es la única competente del mantenimiento mínimo de su conservación. Así, Acedo pidió a la Junta que se corten los árboles que están afectando a las termas romanas, en especial por el árbol del cielo, comúnmente conocido como pestoso y que está creciendo rápidamente y cuyas raíces afectan a los mosaicos de la Villa. Del mismo modo, recordó que en octubre del pasado año, el Ayuntamiento pidió a la Junta, mediante moción, que prometiera la ejecución de un proyecto realizado por un arquitecto antequerano en el que se pusiera en valor y se rehabilitara la villa. Por su parte, el alcalde de Antequera recordó que en 1928 la consejera de Cultura era Carmen Calvo y en aquel entonces decía que era la más importante Villa Romana de Andalucía y de España. Sin embargo, aún hoy, la Junta, que es quien tiene las competencias de patrimonio, la tiene en estado de abandono. En este sentido, el regidor antequerano incidió que la Administración andaluza pone como excusa la terminación de la circunvalación y la estación de AVE que pasa por Antequera. Pero para él, todas son una falsedad porque una cosa es ponerla en valor y otra el simple mantenimiento. Fue descubierta en el año 1998, hace 16 años. En aquel entonces la consejera de Cultura de la Junta Andalucía era la señora Carmen Calvo Poyato. Y si ve usted la hemeroteca, dijo que era la más importante Villa Romana de Andalucía y de España. Bueno, pues la más importante Villa Romana de Andalucía y de España, la Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias exclusivas en el patrimonio arqueológico, la tiene en ese estado de abandono en el que se encuentra. ¿La excusa cuál es? Bueno, que hasta que no se haga se termine la circunvalación, que si la estación de AVE y la línea de alta velocidad que va a pasar por Antequera, que hasta entonces es falso todo. Porque una cosa es ponerla en valor, que ya nosotros sí hemos presupuestado en el pleno del mes de junio y hicimos la modificación presupuestaria para pagar el proyecto de redacción de puesta en valor de la Villa para poder acogernos al 1% cultural, dinero que íntegramente para el proyecto lo ha puesto el Ayuntamiento de Antequera. Eso no tiene nada que ver con un simple mantenimiento. Porque ¿cuál es el problema? Que la Villa puede estar deteriorándose o incluso perdiendo alguna de su valía. Y uno de cada cuatro niños de Antequera está en riesgo de pobreza. Así lo ha informado la plataforma Antequera Solidaria y la plataforma del voluntariado de la ciudad del Torcal. Por ello, reclaman a la ciudadanía que colabore en la campaña de recogida de material escolar que estará en marcha en diversas papelerías hasta el próximo 15 de septiembre. El alcalde de Antequera, los representantes de la plataforma de voluntariado de Antequera, Fernando Belpino y de la plataforma de Antequera Solidaria, Paco Moreno, junto al concejal de Asuntos Sociales, José Luque y la dueña de la imprenta Grafos, presentaron en la mañana de ayer la campaña de recogida de material escolar que tendrá lugar desde el 18 de julio hasta el 15 de septiembre. Paco Moreno, representante de la plataforma de Antequera Solidaria, quiso destacar que Antequera es siempre muy solidaria en todas las acciones de este tipo, siempre se vuelcan mucho. De esta manera, también destacó que esta campaña, que se inició el año pasado y en la que colaboran la plataforma de voluntariado de Antequera junto a la plataforma de Antequera Solidaria, así como una amplia cantidad de imprentas de la ciudad, es muy necesaria, ya que hay muchos niños que necesitan esta ayuda. Y más cuando se trata de niños que son lo más importante de una ciudad, ya que son el futuro. ...pidiendo el material escolar, ¿no? Y entonces pues vimos que como la situación social es bastante ahora mismo difícil, atender todos esos papeles pues era imposible y años anteriores hemos visto que muchas familias se quedaban con esos papeles sin cubrir, con el perjuicio para su hijo y para su colegio y demás, ¿no? Entonces el año pasado ya se puso en marcha por iniciativa de la plataforma de voluntariado, se puso en marcha esta campaña y los perceptores a quien fue dirigido fue a las familias que atienden la plataforma Antequera Solidaria, que son las familias que están en Antequera demandando este tipo de necesidad. Y lo que hicimos el año pasado fue coordinarnos con los centros escolares. Tuvimos varias reuniones con los directores de los colegios y ya este año hemos hecho lo mismo. En el mes de mayo finales tuvimos una reunión con los directores de los colegios que fue muy productiva, muy buena. Ahora se inicia la campaña y con todo lo que recojamos habrá que luego que preparar los lotes para los niños. Moreno señaló también que el año pasado se consiguieron crear 217 lotes completos para los niños y que el resto de material que no permitía crear un lote completo también fue repartido por los distintos centros escolares del municipio y tal y como comentaron, los directores del colegio comunicaron que habían aprovechado todo y cada uno de los materiales. Todo aquel que quiera colaborar con esta acción solidaria tiene dos vías para hacerlo. Por un lado puede donar material físico que compre en la imprenta adherida a esta campaña o por otro lado realizar una donación en metálico en la misma, dinero que se gastará en los materiales necesarios para ir completando el lote. Las papelerías que ofrecen su servicio a esta causa solidaria son la papelería Grafos, la papelería San Agustín, papelería Macías, la papelería La Quintana y la papelería de las Descalsas. La edición de esta campaña de recogida material escolar motivada efectivamente por el, como acaba de decir Paco, el gran resultado y buen resultado que dio el año pasado y sobre todo porque esta iniciativa de la plataforma del voluntariado permite que a las personas más necesitadas en coordinación con la plataforma Antequera Solidaria reciban ese material y esas ayudas para poder durante el curso desarrollar su estudio adecuadamente. Es verdad también resaltar la buena colaboración y disposición de los distintos centros escolares donde todos sus directores y equipos directivos se han volcado también en esta colaboración para hacer lo más justo y más equitativo el reparto y que ningún crío, ninguna cría pueda quedarse sin el material mínimo y necesario. Los organizadores y principales promotores de esta campaña, Fernando del Pino y Paco Moreno, representantes de las plataformas que detrás de esta acción, quisieron destacar la gran importancia de esta campaña, afirmando que actualmente en la ciudad de Antequera uno de cada cuatro niños está en riesgo de pobreza, animando así a todos los vecinos de Antequera a que colaboren en esta causa social. También quisieron destacar y agradecer la gran implicación mostrada por el consistorio municipal, así como resaltar que esta campaña ha sido posible gracias al fruto de la buena disposición de todos los antequeranos y de la buena coordinación de ambas plataformas, ya que son ellas las verdaderas conocedoras de la situación de la familia antequerana. En las manos nos coordinamos, pero a veces necesitamos a la administración, necesitamos un ayuntamiento, un concejal para seguir haciendo más coordinaciones necesarias y si no fuera por ese apoyo, pues no tendríamos ese gancho. Entonces, en ese aspecto agradecer esa actitud de prontitud de respuesta ante esta temática. Y quiero dar unos datos que están circulando en estos días desde UNICEF de que uno de cada cuatro niños está en pobreza en España, en riesgo de pobreza. Y según el defensor del pueblo andaluz, pues dice que es un porcentaje del 42%, o sea, lo que quiere decir que aproximadamente uno de cada dos niños. Entonces, eso es muy duro que estemos viviendo esas situaciones y yo no me lo llego a creer todavía, de que estemos padeciendo esto en España y transmitir que la infancia es lo más importante que tiene un país, porque es el futuro, y invertir en infancia es necesario. Y la fachada de San Agustín ya está restaurada. El pasado viernes se quitaron los andamios y se pudo descubrir la belleza que ha alcanzado esta iglesia, que es una de las más antiguas de la ciudad. El Ayuntamiento de Antequera y el Obispado han invertido unos 100.000 euros en su restauración. El consistorio ha criticado que la Junta de Andalucía no ha participado en dicha restauración. El alcalde de Antequera, junto a la concejal de patrimonio en el Ayuntamiento, Eugenio Acedo, el concejal de obra, José Ramón Carmona, y representante del equipo de patrimonio del Ayuntamiento y del Obispado de Málaga, visitaron la obra de la iglesia de San Agustín en el primer día en el que ya lucía sin andamios, el pasado viernes 25 de julio. Tal y como afirmó tanto el alcalde como la edil de patrimonio, estas obras se han podido llevar a cabo gracias al convenio establecido con el Obispado de Málaga, por el cual el Obispado ha cedido todos los materiales, así como el andamiaje necesario para la realización de la obra, todo con un valor de unos 75.000 euros. El Ayuntamiento, como parte del convenio, ha aportado la mano de obra, con un coste de unos 25.000 euros. Necesitaba ese fondo, y ese fondo es un fondo espectacular, como yo ya le había adelantado a usted y le había adelantado a algunos miembros de la cofradía y demás personas, no somos conscientes de cómo va a quedar la fachada de la iglesia. Una iglesia que, como sabéis, se inicia su construcción alrededor del año 1550, se realiza durante unos años, hasta un poquito entrado a la segunda mitad del siglo XVI, que es de estilo manierista y que tiene una particularidad muy común, que si la veis en una fachada, que aunque es de una iglesia, evidentemente de una iglesia, ese balcón le da un carácter puramente de edificio, como si fuera de edificio civil, más que religioso, que también lo hay obviamente, pero tiene una característica muy particular, muy atractiva en la construcción. Por eso merecía la pena recuperarla, por eso merecía la pena una iglesia que está en pleno centro de Antequera, donde se ha revitalizado este centro con esta plaza ciudadana, con esta plaza peatonal, y que bueno, hemos hecho el trabajo encaminado con el objetivo de poner un nuevo enclave turístico. La obra, que empezaron el pasado mes de diciembre, han tenido un plazo de ejecución de unos siete meses y medio, y han generado tres puestos de trabajo en la ciudad, ya que para la realización de las mismas, se contrataron a un oficial de primera y a un peón de obra durante cuatro meses, y a un cantero durante dos meses. Tal y como explicó el representante del Obispado de Maragán, las obras se han acometido en dos fases distintas. En un primer momento se realizaron las obras de la fachada lateral de la iglesia, las cuales supusieron un mayor esfuerzo en trabajo de rehabilitación, debido a los múltiples desprendimientos que esta había sufrido. Posteriormente se iniciaron las obras de restauración de la fachada de manera paralela a la obra de la plaza de San Agustín. La mayoría de las cornisas, de las piezas que estaban desaparecidas, incluso de las columnas, por eso también, pues en ese sentido, la labor del taller de cantería del Ayuntamiento de Antequera también ha sido muy importante en este sentido. Dar las gracias a todos los que han colaborado principalmente, en este sentido, a todos los trabajadores del área de patrimonio y también a los que durante estos meses también se han contratado para lo que era la realización concreta de esta obra. El plazo de ejecución ha sido de en torno a siete meses, siete meses y medio. Se empezó la obra en diciembre. Como sabéis, en un principio nuestra idea era finalizarla para la Semana Santa, para que el domingo de Ramos, pues la confraría de la Pollinica pudiera lucir esta fachada remodelada, pero que finalmente, pues por todas las novedades que nos ha aportado la fachada, yo creo que se ven bastante a simple vista, como ha habido un trabajo bastante profundo. Como destacó la edil de patrimonio, en un principio las obras de la fachada se querían terminar para la Semana Santa, de manera que el domingo de Ramos la iglesia pudiera haber lucido ya restaurada. Sin embargo, no fue posible debido a las grandes novedades y sorpresas que la fachada fue descubriendo a lo largo de la obra, como son la aparición de la orcina, que ahora lucen debajo del balcón o las columnas de la fachada. Después, como ha contado ya Eugenia y Manolo, pues se ha cometido la segunda fase, que es una obra más específica de restauración sobre la fachada principal, bueno, sobre la cual se ven los resultados a simple vista, ¿no? Bueno, poco más puedo contar así general, pero bueno, por alguna curiosidad han aparecido esas dos hornacinas que estaban bajo el balcón, que estaban desaparecidas. Se han recuperado también las dos columnas que hay a los lados, franqueando la entrada principal. Por supuesto, las estatuas, pues se han, las imágenes se han restaurado también. Ahora nos encontrará Rafa un poco más en detalle. Y bueno, también, como veis, las pigmentaciones de los ladrillos y imitando la sillería que también en origen se ha ido descubriendo. La suerte llega a la comarca de Antequera y es que el cuponazo de la ONCE, 100.000 euros, tocó este pasado fin de semana en Campillos. La comarca de Antequera está de suerte y es que el cuponazo de la ONCE ha llegado hasta el municipio de Campillos, en el que se ha dejado un total de 100.000 euros. En concreto, se trata de un segundo premio del mencionado sorteo que ha sido repartido por el vendedor Francisco Manuel Sánchez Gordillo, según han publicado varias agencias de comunicación. Además, el sorteo ha repartido más de 11,5 millones de euros en el barrio del sector sur de Córdoba, a los que hay que añadir los 60.000 euros repartidos en Lepe, en Huelva. De esta manera, el cuponazo ha repartido un total de 11.740.000 euros entre las provincias de Córdoba, Málaga y Huelva, donde la comarca de Antequera también se ha beneficiado de este golpe de buena suerte. La Diputación Provincial de Málaga invierte 500.000 euros en Villanueva del Rosario para solventar los daños que cada año dejan las lluvias en este municipio de la comarca de Antequera. El Puente Platero o el Parque de la Fuente Vieja serán algunas de las obras que se llevarán a cabo con cargo al presupuesto de 2014. La Diputación Provincial de Málaga ha transferido a Villanueva del Rosario más de 500.000 euros con cargo al presupuesto de 2014, para dar solución a los problemas de las inundaciones que sufre este municipio de la comarca de Antequera en época de lluvias. A través del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación a los Municipios, la institución provincial ha ingresado al Ayuntamiento de Villanueva del Rosario el dinero para el arreglo de calles como Arroyo, Camino de Gomero, el Parque La Fuente Vieja, así como a la reparación del Puente Platero y a la adquisición de materiales para la instalación eléctrica. Unas obras financiadas también con aportación del Gobierno Central a través del Plan Urgente de Actuaciones para reparar daños de los temporales de lluvias que azotaron la comarca de Antequera en 2013. El vicepresidente de la institución provincial, Francisco Oblaré, que ha visitado, que visitó la pasada semana algunas de las actuaciones, ha lamentado que la Junta de Andalucía no haya cumplido con las subvenciones que había prometido a la localidad para contribuir a dar solución a los graves problemas de inundaciones que sufre este municipio. Para el vicepresidente son obras muy importantes ante los problemas que año tras año, con la llegada de la época de lluvias, sufre este municipio de la comarca de Antequera, impidiendo a muchos vecinos poder transitar por vías como el Puente Platero o sufrir inundaciones en sus hogares al subir el nivel del agua de algunas calles. Asimismo, hablaré, recordo, que la institución provincial ya destinó el pasado año más de un millón de euros a infraestructuras y obras de mejora en Villanova del Rosario, incluyendo una subvención de 150.000 euros para solventar los problemas de inundaciones en las calles Cataluña y Canalejas. Antequera Plus Festival 2014 ha congregado a cientos de personas este pasado fin de semana en la Plaza de Santa María. Lolo Ortega Band o Lorenzo Sánchez han sido algunas de las novedades que nos ha traído este festival este año 2014. El Festival Antequera Plus Festival 2014 reunió el pasado fin de semana en la Plaza de Santa María a cientos de antequeranos para ofrecerles dos grandes veladas musicales en uno de los enclaves más característicos de la ciudad. En la jornada del viernes los asistentes pudieron disfrutar de la participación de la Cambayá Blues Reunion, que destacó por estar formada por primera vez íntegramente por músicos antequeranos. Asimismo, la noche contó con las actuaciones de músicos nacionales e internacionales como Mike Vernon, Lorenzo Sánchez, Víctor Sánchez y Richard Ray Farrer. El broche a la primera velada del festival lo puso el grupo Jamming Dose. El sábado, por su parte, Antequera pudo contar con las actuaciones de los grupos Lolo Ortega Band y Carlos Moreno Band, que sirvieron como broche de oro para terminar este gran festival de blues. Uno de los motivos del éxito del evento fue que la entrada era totalmente gratuita. Asimismo, los asistentes pudieron disfrutar previamente y durante el festival de una barra en el Arco de los Gigantes que estuvo a cargo de la Hermandad de Santa Eufemia. Y el pasado viernes, jóvenes talentos del toreo se congregaron en la Plaza de Toros de Antequera, en una clase práctica con entrada gratuita que tuvo una gran aceptación. La Plaza de Toros de Antequera acogió el pasado viernes, a la caída de la noche, la clase práctica de la Escuela Taurina de la Diputación Provincial de Málaga. La plaza contó con reses de ganadero Antonio Macadro que, pudiendo ser disfrutadas por todos los ciudadanos que decidieron asistir a esta corrida que fue totalmente gratuita. Entre los jóvenes figuras que exhibieron su talento sobre el albero antequerano destacaron Carlos Jiménez y Eduardo Tortosa, naturales de la ciudad del Torcal. Los dos jóvenes aprendices antequeranos mostraron su gran orgullo por torear en su tierra y en su casa y ante sus paisanos, destacando que al mismo tiempo que les hizo mucha ilusión, les hizo cargar y sentir con una mayor responsabilidad esta clase práctica. Asimismo, torearon José Antonio El Lauri, de la Escuela Taurina de la Diputación Provincial de Málaga, Aquilino Girón, de la Escuela Taurina de Écija y Joan Pedro Ganchas, de la Escuela Taurina de Villafranca de Chira. Y tal y como explicó el director de la Escuela de Málaga y ex matador, Fernando Camas, desde las distintas escuelas pretenden que sus alumnos se vayan abriendo mucho más al exterior, por lo que en las distintas clases prácticas participan alumnos de escuelas de otros municipios para que vayan cogiendo más bagaje y reconocimiento. Entre las principales características de la cita, tanto organizadores como toreros y asistentes destacaron el hecho de que la corrida se celebrara por la noche, una circunstancia poco habitual en el mundo de la urina y que resultó muy llamativa. Y como siempre hacemos un repaso por la información de servicios. En la información meteorológica de mañana martes tendremos cielos despejados con temperaturas que alcanzarán hasta los 32 grados de máxima y los 18 grados de mínima. Y la farmacia de guardia de hoy lunes será la farmacia Cortés de la Fuente, ubicada en la calle Infante número 14. El número de teléfono es el 952 84 13 84. Pues hasta aquí el repaso de la actualidad informativa más cercana. Volvemos mañana. Pasen una feliz noche. La farmacia Cortés de la Fuente.